Estas familias son de los distritos de San Pedro, Rivas, Páramo y Río Nuevo y recibieron el equipo este viernes como parte del proyecto de reactivación cafetalera que se desarrolla en el Valle del General. Se va a entregar, como lo ven, motobombas, motosierras, sierras telescópicas, chapeadoras y esta es la primera etapa, lo que es equipo el día de hoy y la próxima semana, desde el lunes hasta el viernes, va a ser lo que es insumos. Estos son 87 productores de café del cantón. Los beneficiados destacaron el apoyo de este proyecto que reúne al MAC, Inder y Alicafé. Es muy importante que apoyen a la agricultura, principalmente a los cafecultores que están involucrados en todo esto y principalmente como está el alto costo para poder trabajar. Esto es algo muy importante, todo este equipo que van a donar es una ayuda que va a fortalecer mucho la economía cafetalera. Para nosotros es muy importante estas cosas porque sí, de ahí muy bueno, o sea que los apoyen con cositas así, entonces de ahí muy bueno, muy bueno así con esas cositas y para que todo salga solo, o sea, se ve que las cositas, o sea, y lo apoyan a uno un toquecillo en la agricultura, entonces de ahí muy bueno esas actividades así. Este proyecto que es una gran bendición, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos, muy satisfechos, agradecidos porque para mí esto ha sido un sueño, un milagro, algo que de Navidad, hace dos, tres años atrás no me lo hubiera imaginado, ¿verdad? Entonces felicitar a cada institución, a cada uno de ellos por la labor tan buena que hacen en favor de nosotros los pequeños productores porque estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿verdad? Los cuales la situación económica está muy dura y más que todo en el campo, en el campo es una belleza vivir, pero se vive muy limitado. Para los agricultores y agricultoras, porque hay mujeres agricultoras, ¿verdad? Sí, es una ayuda que nos meten un poquito más porque nosotros somos muy pobres y para comprar una herramienta como esa no tenemos fondos, entonces el café ocupa tanto como la bomba para fumigación, la motobaraña para quitar el monte y esas sierritas como para cortar la sombra, porque si el café no ocupa mucha sombra, entonces hay que quitarle la sombra. El abono, si dieran abono, el café ocupa abono, ¿verdad? Tiene tapas que hay que echarle el abono, entonces es una gran ayuda. Es la primera vez que veo esto y me siento feliz, contento, orgulloso de ver que voy a recibir algo que ya tenga 68 años, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena y que uno trabaje, que no tenga que estar trabajando solo con las uñas, con las manos, ya uno todo viejillo, ya uno con un aparato que le ayude a trabajar, es totalmente todo diferente y espero que yo me deje vivir muchos años más para seguir trabajando y también seguir trabajando y asistiendo mejor a los castales. Todo este equipo constituye una inversión cuantiosa, más los insumos que se comenzarán a distribuir desde la próxima semana. Son aproximadamente 550 millones de colones, este es un primer inicio que son 68 millones y el resto es lo que son insumos, desde fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas y la parte de abonos foliares y todo el componente nutricional. Los representantes de las instituciones fueron claros que estos aportes benefician al sector cafetalero de un cantón como es Pérez Celedón. Porque esto está beneficiando a familias caficultoras, ya sea hombres y mujeres que están, por decirlo así, matriculados con la actividad. Este es un beneficio para que ellos puedan asistir al café con insumos, para que puedan también renovar el área nueva. ¿Y qué beneficios tenemos con ello? Bueno, estamos cambiando las variedades que les dan roya por variedades ya que son tolerantes a roya. Productores y productoras, caficultores y caficultoras que hoy se ven beneficiados con diferentes equipos para el beneficio de lo que es propiamente el café, esperando el mayor uso, el mejor uso posible, además, y que eso genere un rendimiento en cuanto a su producción cafetalera. Así que hoy se da una seña más de que el articulado entre las instituciones y el gobierno local a través de la oficina agro rinde este fruto. Ciertamente la actividad de la caficultura para un cantón como el nuestro representa un motor importante en el impulso de la economía y máxime cuando reconocemos una actividad en la cual hay una amplia participación, no solamente el productor como tal, sino una serie de actores que también se suman por labores propias de la atención de la plantación, la misma recolección del café. En la entrega se explicó cómo fue la escogencia de las familias beneficiadas. Nosotros lo que hicimos fue solicitarle a firmas beneficiadoras del cantón, cooperativas y el mismo Instituto del Café, en la misma agencia de extensión del MAC, aportamos nombres de los productores. Entonces se hizo toda una nómina como de unos 150 productores, los cuales fueron visitados y los que calificaban fueron seleccionados, los que no calificaban, pues obviamente no fueron seleccionados. Esta entrega se realizó en el Polideportivo de San Isidro del General.